Estamos aquí en el centro de Los Ángeles, hay un ambiente muy alegre aquí, es de noche y aquí estamos esperando unos amigos, pero no han llegado. Mientras nosotros vamos a entrar en este lugar para que ustedes puedan ver todo lo que sucede en este lugar. Gracias. 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 Este es Los Ángeles, California. Gracias. 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 Gracias.